La prioridad siempre ha sido mantener sana a nuestra ciudadanía. Es por ello que se tomaron medidas extremas en materia de prevención de contagios y salud. Por eso, hoy, posterior a gestiones hechas ante la Federación, las cuales fueron atendidas, y le damos gracias al señor Durazo y al señor Cotamontaño, y por eso, podemos realizar esta entrega de material de salud para el sector de la población que vela por la seguridad y la paz de nuestra ciudadanía. Muchas gracias, policías. El cuerpo policíaco de nuestra comunidad, que ha tenido una transformación, y con su entrega, vamos a dotarlos para que tengan esta protección personal y cuiden más su salud, para que se puedan proteger y proteger a su vez a la ciudadanía ante la posibilidad de adquirir este virus. Y pues ustedes tienen contacto con mucha gente, son más vulnerables. Hemos estado trabajando con diferentes sectores de la sociedad, siempre buscando el bienestar. Por ello es que hoy les toca a ustedes recibir este material que se suma al que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se les ha entregado. Sin embargo, no quise dejar pasar el momento de reunirme con ustedes y poderles brindar este reconocimiento, porque aunado a los médicos, a los bomberos, a los servidores públicos, que han permanecido trabajando para sacar adelante nuestra sociedad en este momento tan adverso, que han sido muy importante. Ustedes, policías de playas de Rosarito, se han comportado a la altura de las circunstancias y han logrado mantener a una corporación sana. Pues no me queda más que agradecerles por su gran labor y como parte de redituar su esfuerzo, es que el ayuntamiento trabaja para propiciar mejores condiciones para ustedes, para su salud, para la de sus familias. Muchas gracias y muy buenas tardes. Enhorabuena. Gracias por su trabajo. Gracias.